I got it Traeme un docho, algo loco Pablo 167 Me puse la pila, poseando pila Háblame de dinero, puse lo que mi mente maquina Mi producto es cocaína, parece harina Mi Guni con nota china, desafina Yo no le paro a lo que tú opinas Soy diferente y lo demuestro en la cabina Futro tu mente cuando suena en la bocina Delincuente no me quito de la esquina Y no paramos, lo disparamos Donde llegamos, la paradamos Joseamos los doce meses y nos buscamos Joseamos los doce meses y nos buscamos Sigo caminando con los gramos en los granos Ey lo, quitaba puré, por eso lo flipiamos Te chocamos de la pared cada vez que bajamos Te salvaste cuando me tiré porque no te encontramos No, no me mencione a fulano Pablo Hay muchos que me tiran pero no respondo Hay muchos que se quitan cuando yo me pongo Es pa' que compitan que yo me opongo Matando las pistas desde GQ en la que hacemos fongo Unos pantalones Robin, Louis, Vigo, Chi me pongo A tu jevala go venir cuando el condón me pongo Yo soy el mejor, me supongo Cuando escribo lo que compongo Le molesto como un hongo Me tiré con tiki, ya sé, me empresto la bliki Tengo tu cuero haciéndome hiki Dándome pila de viki Yo fumándome un blon y bebiendo wiki Ella me vio el flow de tiguerón y se puso freaky Conmigo no, no te va a convenir Piénsalo o te va a arrepentir Me hago en un robot y hace lo que sea por mí Tu cuerpo desaparece, te puede morir Cambie de niveles Cambie de niveles Cambie de niveles Poseando Arestown, cambiando de hoteles Cambie de niveles Cambie de niveles Cambie de niveles Poseando Arestown, cambiando de hoteles Gracias por ver el video.